Para la Virgencita de Guadalupe Y es el rayo de la reina de la Virgencita de Guadalupe Y ahí está, el tremendo gato que lo está viviendo Está cazando a su enemigo, lo está mirando Desde arriba lo está cazando El toro se llama el rayo, es el gato arriba Vamos a ver mi gato Súbale, súbale, súbale Súbale mi hijo Ahí está, ahí está mi gato buscando comunidad, buscando Ahí está, lo está midiendo, lo tiene listo, lo está cazando Agárrese mi gato, usted sabe hacerlo mi hijo Vamos a ver, ya que está ¡Viva, es el gato! ¡Vamos en la patita, el bárbao, indig celano! ¡Figma el gato, pigma el gato, especial para el gato! ¡Figma el gato, ay! ¡Mi ab gonfón, re Instr aula! ¡Figma el gato, que va el gato! ¡El gato está el gato, el gato estáiffando! CERTA LOS CABESALE, SIS SEÑOR ÉPALLE, ÉPALLE, ÉPALLE DIENNE VAMOS AMÉBLE ¡VAMOS AMÉBLE! ¡VAMOS AMÉBLE! ¡VAMOS AMÉBLE! ¡AMOS AMÉBLE! ¡VAMOS AMÉBLE! ¡VAMOS AMÉBLE! ¡SEÑORES! ¡Sí, señores! ¡Es nuestro aplauso!